La organización de un café es en torno a un tiempo de compartir, de dialogar, de reflexionar, de debatir sobre algunos temas puntuales, que de hecho tiene una temática, un eje que lo atraviesa, para hacer como más cotidiano el trabajo con el conocimiento, esta tarea pedagógica que nos convoca a docentes, alumnos, profesores. Exacto. ¿Esto parte de alguna, digamos, de las carreras que se llevan adelante en sí aquí en el instituto? Sí, el eje del café es juventudes e infancias, en plural, unas nuevas apuestas para educar, y son problemáticas que circulan al interior de las cátedras. Entonces, nosotros estamos pensando, por medio de lecturas, nuevas configuraciones, nuevas formas de entender las infancias de hoy en día, las juventudes, y las formas de transmisión que generamos. Todo esto es una problemática que atraviesan distintas materias pedagógicas, como pedagogía, sociología de la educación, didáctica, los talleres, las problemáticas, y entonces son debates que se dan entre todos los profesorados, de primaria, de inicial, de secundario de historia, de lengua, de biología. Bien. Cuando hablamos de esto, de esta cuestión en particular, pensamos que por ahí podría ser un tema cerrado, pero no, sabemos que el café literario está abierto a lo mejor hacia otros interesados, hacia otro público. ¿A quiénes ustedes invitan en particular? Bien, bueno, en su origen la propuesta nace primero para los alumnos del instituto. En la medida que fue creciendo la propuesta, que nos pareció que, bueno, que estaba volviendo a invitar a la comunidad educativa general, a la gente que está interesada en las problemáticas de la juventud, de la infancia, nos pareció oportuno invitar tanto alumnos como ex-alumnos, y docentes que, bueno, que estén interesados, así como, bueno, otras personas que por ahí estén vinculadas por el ámbito educativo, y les interese participar. Les interese incluso formar parte del debate de la temática, porque tenemos en este café un invitado especial, que es Stanislav Antelo, es un pedagogo contemporáneo, trabaja en el Ministerio de Nación, ha publicado muchos textos, y precisamente él genera debates con su lectura sobre estas temáticas. Entonces, generar un encuentro, un intercambio, compartir distintas perspectivas, es la intencionalidad. ¿Y por qué café? Porque solemos ir a veces a congresos, donde por ahí la disertación es unilateral, y, bueno, la idea es que se haga dialogarlo, ameno, que se recuperen todo lo que él nos trae, en un primer momento de disertación para pensar, y después debatirlo en las mesas del café. Bien. ¿Dónde se va a hacer, en qué horario y qué día? Bien, bueno, va a ser el sábado 12, en septiembre, a partir de las 9 horas, acá en el Instituto Superior de Procesorados, aproximadamente a las 12. Sí, bien, detiene. Por ahí es interesante porque, esto que comentaba Ana, la propuesta, si bien en un principio va a iniciar sobre una disertación del plantero, va a tener una dinámica bastante particular en las mesas de café, en las alumnas que están trabajando. En los alumnos. Por ahí, generalmente debemos decir, es la salud, pero tenemos muchos alumnos. Muchos alumnos, también, sí. Entonces, estamos pensando en dinámicas de trabajo para las mesas, y, bueno, dispositivos que tienen que ver con lecturas, con reflexiones, también con el humor, como instalando otro clima, otro espacio, donde también se aprende y donde también se trabaja con el conocimiento, que es nuestra tarea.